Hola amigos, aquí continuamos un nuevo día más, aquí están los chicos, saluden chicos. Ay yo que ven, ahí esconde el chefe, no tengo una golosina, ese fue de todos los que se comieron, eso fue de todos los que se comieron ustedes, saluden porque no han saludado, y ahí está el patrocito también comiendo dos golosinas, ahí está el chiquito de bolsa, ahí está el tío también, ahí está el tío, Hola amigos, bendiciones conmigo, estamos, no, aquí estamos ocupados comiendo dos golosinas. Ya comiendo. Ya, ya andaban. Mira, 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 mira cómo está allá, mira. Mira, 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 mira. Ok, ve. Allá no se miran porque están verdes. ¿Cómo se llama la etapa que salen? ¿Flor? ¿Otoño? ¿O primavera? Primavera, sabe. Porque miren cómo está. ¿Tinkerbell? Cinque. Cinque. Blanco está el palito de que las flores estamos volviendo. Igual que los mangos también ya vienen ya. Ya. Ay, ya me saboreo mi mango ya. Ya hay manguitos ya. Ajá. Para hacer ensalada con consomero. ¿Puedes echarse unos cinco mangos en la boca, chefe? Ah, sí. Rico. Rico, ah. ¿Cuántas tantillas de bolas de mango? Ay, Dios. Con unos tres, pues, con ensalada. Ah, si no yo estaba, iba a buscar el antojo, chefe, ah. Ajá. Ajá. Muñozo. Yo tenía un videíto. Yo lo grabé, chefe. Mira, amigo, pues, ahí está mi caldo. Bueno, pues, ¿de qué se va a tratar ahí? ¿Quién? ¿Con quién se comunicar o con quién? Es que cuando... ¿Cuánto está en enero? Vamos a ver... Hubo una fecha en que chefe andaba rebuscando. Vino a buscar mango, ¿quién? Pues, mi agua, Giovanni. ¡Giovanni! ¡Giovanni! Es el hueso, ¿verdad? ¡Giovanni! Estaba creciendo el mango. ¡Giovanni lo quería decir! Pero bueno, dejémoslo ahí. Que descargue con Dios, Giovanni. Mejor te dicen que estaba buscando un manguito. ¿Con qué se comunicaron ahí, Giovanni? ¿Con la norma? ¿Con usted? ¿En qué? ¡Mmm! ¡Hala! O sea, que hubo... Este, también hubo... Yo me lo... Yo me eché, güey. Gracias a Dios que hubo... Que... Me están bendiciendo ahí a los patojos, ¿va? Sí. Me alegro bastante. Y, pues, igual se comunicó otra persona conmigo. Y me dijo que quería darle una sorpresa a una persona. Que le hiciera a favor de entregarle el dinero. Y, pues, ahorita... Y, pues, ahorita... Ok. Es calificar. Es calificar y entregarse. Sí, pues. ¡Ah! ¿Le vas a sacar la cola, Kevin? Ay, yo... Che, pero no me lleves. Bueno, lo soy. Pero no me lleves. Cuando... Cuando hable... Kevin, cuando... Kevin, cuando... Kevin, cuando hable no bote baba. Ayoba. 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 Ayer así me pusieron Tim Chucho. Ah, sí, Tim Chucho. Ah, sí, Tim Chucho. Ayoba. Ayoba, ¿cómo le dices? Ayoba. Ayoba. Bueno, pues, descalifique ahí, o no sé cómo lo va a hacer ahí usted. Chequen. Ayoba. ¿Qué? Ganó. No fuera. Ayoba. Ayoba, Eduardo. Solo por nombre, si es ganador o perdedor. Ajá. Fuera. Arriesgando. Arriesgando. Mamá. Peña Cristi. Fuera. Fuera. Ganador o perdedora. Ganó, perdedor. Pensando. Un mensaje para él. No, cerca dos. Pensando todavía. Y en otro. Llevan dos. Descalificado. Fuera. 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 Feell. Quedas las otras cosas. Ya está como hace. ах. Yo sí porque estoy grabando, pues. Descalificado. Ay! Yo que estoy grabando, wey. Qué mato ya, desp lose. Están entre ahí, entre al tío, entre toda Manuela. 3, 4. Ahí va a mí. Asis, el tío. Manuela y Normo. AKE�� haben. yo no lo sacaste de aquí hay bastante que mandar esta es la norma fuera quedo la norma quedo la norma el tío y el yo yo no porque estoy grabando el que grabe está descalificado hay cuatro cuatro hay que derrotar otro sí, volate otro volate gracias a un jacalo pero toma mandalo mando fuera fuera ay, porque se paró de joven hay chavo que está aquí, porfa va va, ahí está tío, la llame y yo quién ya son ustedes tres peleando en España ustedes no, no, no yo, papá yo no estoy peleando yo no yo 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 le pedí golosina le dije dame golosina me metió la misma nada en la mano yo le dije dame golosina tan malo que yo ahorita le toca aquí no yo le dije dame golosina le dije yo que va me metió la misma nada ahí ve porque yo me pegó yo no ¿qué es feliz? ah, eso solo dos, ¿qué vale? una, dos, tres tres, ¿por qué? el castillo Eddie y Norma así es ahorita me toca conmigo ah, está rica la golosina Norma bueno Norma, ¿qué? es para ella bravo 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 Norma para afuera está andando para afuera está andando cien y doscientos esto viene de parte de nuestro amigo Germán el amigo que le mandó a Manu porque Manu cachón que está ¿se acuerda? sí ahí estamos entonces esto viene de parte de él así que muchas gracias a mi amigo el amigo Germán ahí ¿qué le va a decir Norma? no pues ahí muchísimas gracias a mi amigo Germán verdad muchísimas gracias lo agradezco muchísimo y pues la verdad no me lo esperaba creí que era para alguien de aquí del grupo muchísimas gracias y que Dios siempre me lo bendiga y que bendiga su trabajo y todo muchísimas gracias es cierto muchísimas gracias muchas gracias por mandarles este lindo detalle a Norma y muchas gracias y bendiciones así es gracias ahí a las personas que le mandaron anterior a Chapito y ahorita a Norma se les agradece y bendiciones para todos así es yo también le agradezco al amigo Germán por hacerle ese lindo detalle es basura gracias ahí al amigo Germancito verdad por hacerle ese lindo detalle a Norma y salud para todos igual muchas gracias ahí al amigo Germán por hacerle ese lindo detalle a Norma y se le agradece mucho y bendiciones para él muchas gracias ahí amigo Germán por el la ayuda que le dieron a Norma es cierto agradecido y que Dios nos guarde donde quiera que se encuentre y agradecido y con todos que nos ven también muchas gracias es cierto muchísimas gracias ahí a nuestro amigo Germán muchas gracias a nuestro amigo Germán verdad por mandarles ayuda a Norma muchas gracias y Dios me lo bendiga siempre es cierto agradecido ahí a nuestro amigo por mandarles a la Norma porque la Norma no se respiraba no ella pensó que era alguien de aquí sí para alguien del grupo es cierto era para usted Norma no era para nadie del grupo que era para usted pues ahí está un chaval para han disfrutado a la graciosa muchas gracias hay chorro también chorro también hay chorro hay chorro ay yo yo porque estás mentiroso que va sea mentiroso fue fue que lo invitó fue que lo invitó usted no puso nada adiós siempre así gracias solo porque no puedo hablar gracias que lo pasen bien ay Dios que me dijo que ven chucho me dijo que estaba en una fiesta Dios vos me dijiste que me faltaste la cola loco cuidado cuidado con su baño le va a caer no pues muchísimas gracias de ahí que Dios me lo bendiga nos miramos a la próxima adiós 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 adiós